Mirá la pelota al área, irá el balón, cerca del arquero Loquete, mete Crivelli, va a buscarla López, la peinaron, le queda López, Bojanich, penales. En el final del partido a Bojanich, el primer defensor, lo derribaron como último delantero. ¿Y dónde se mete este comentarista que había dicho que el 13, que Rodríguez tiene que ser titular siempre, comete la infracción? Dos protagonistas, un solo final tendrá la historia, Mariano González acomodando que nadie invada el área, allí va López, López, gool, gool.